Buenas tardes, Marc Bogdanovich, IPTS, Policía Europea, un centro de investigación aquí en Sevilla. Dos o tres puntitos antes de empezar. Primero, es la primera vez que hablo en español en público. He hecho muchas conferencias en muchos idiomas, pero en español nunca. Y vamos a sufrir. Nosotros más que yo, lógicamente, porque yo más o menos entiendo lo que voy a decir y vosotros vais a tener que adivinarlo un poco. Es un primer punto. Un segundo, tengo muchísimas transparencias ahí y voy a repasarle rápidamente. Cualquiera, son gráficos, datos, etc. Lo sé, son 20 años de investigación académica. Le das una a un profesor de universidad, se queda ahí en su rincón durante 25 años, escribiendo un libro sobre la forma de medir exactamente y lo que se puede interpretar, lo que no se puede interpretar, etc. Voy a repasarle rápido, porque hay muchos. Y nada, ¿a dónde vamos y con quién? Sociedad de Información y del Conocimiento. Hay agradecimientos a muchos expertos del IPTS, pero también de fuera. Y vamos de Cristóbal Colón con el mundo. Esa es la primera parte. Básicamente, la palabra, Sociedad de Información, pues nos llega desde los años 60 ya, en Japón. No tiene mucho a ver con los TICS, la Tecnología de Información y Comunicaciones. De hecho, es algo más antiguo, viene de la Sociedad de Información. Y la Sociedad de Información no tiene mucho a ver con los TICS. Ni los TICS con la Sociedad de Información, no son idénticos. Y para mí es un mensaje que es mejor entender una vez este tecnodeterminismo. La idea de que los TICS son la Sociedad de Información, que ellos organizan nuestra sociedad, es un concepto de orden, la Sociedad de Sociedad. Y hay una tecnología, o un día, sí, que se desarrolla y participa de un cambio. Y yo quiero hablar de este cambio. Y también de la TICS dentro de este cambio. Pero la TICS no son este cambio. Esa es la situación. Somos testigos quizá privilegiados. No lo están seguros. Y quizá actores principales de un mundo que está cambiando totalmente. Ustedes están poniendo la cabeza abajo, ¿no? Y eso se observa desde más de un siglo. Otra vez, la Sociedad de Información no es algo de los 90, vamos a volver a eso. Pero básicamente el discurso, el debate sobre el cambio de sociedad, es un debate que tiene más de un siglo. Y este concepto de Post-Industrial Society, la Sociedad de Post-Industrial, 1914. Es muy antiguo, de hecho. Hablamos de eso. Hablamos también de Service Economy, la economía de los servicios. También un concepto que tiene algo que ver. Es un poco diferente. Mira otro componente. Pero también es un debate que tiene 50 años. Hablamos de Knowledge Worker. 67. Son conceptos que se han desarrollado todo el siglo pasado ya. Y estamos simplemente nombrando de otra forma el mismo debate. Quizá con un enfoque sobre las TIC. Quizá. Pero si le enfocamos demasiado, tenemos que equivocarnos, además. La automación, la cibernación, han tenido muchísimos nombres así durante el siglo. Lo que nos quedó de las 90 es el momento cuando el término Sociedad de Información se pone muy político en las economías avanzadas, como en Estados Unidos o en Europa, con el vicepresidente Al Gore o aquí con el comisario de Industria. Lo nombran de una forma como Information Society. Y se nos queda esta imagen que ya está cambiando. Porque ya estamos utilizando otros conceptos. Otra vez, Knowledge Society. Buscamos, buscamos cómo intentar coger este cambio en un término. Pero el término no va necesariamente con los TIC. Es una parte. Los TIC es un factor dentro de otros. Y por supuesto tenéis, quería, como sabes, el español. Y me refiero a Manuel Castells, que lo llama Network Society. Y enfoca mucho en el concepto de red como concepto central explicando muchas cosas. Volveremos a eso un poco más tarde. Y hay gente desde los 80, otro japonés, que han modelizado e incluido eso. Y son bastante claros que sí, hay una parte tecnológica, pero todo esto está cambiando. Los valores, las organizaciones, la economía, la producción, la familia, la forma de comunicarse, todo está cambiando. Y ahí lo llama Information Society y oponen los dos en este modelo, pero hay modelos, al infinito. Lo que está pasando es una forma de verlo. Estoy listo para equivocarme, pero facilita un poco las cosas. Pensar que hay por lo menos tres fuerzas mayores impulsadoras de este cambio. Lo que nosotros hoy día llamamos la globalización, volvemos a eso, y la emergencia de las nuevas economías. Este tránsito de la industria manufacturera a servicios. Esta service economy que hemos visto antes. Y las TIC, porque son este tipo de tecnologías de ámbito general, que tienen unas características un poco raras. Y por eso invaden tanto, cambian tanto cosas. Pero ellas participan del resto. Las utilizamos así, por el resto del contexto. Ellos no están la guía, o sea, es única de este cambio. El cambio viene de más allá. Viene en particular de la organización y de este movimiento en la economía. Y hay más tendencias, que yo considero un poco más menores, pero están ahí y hay que tener en cuenta. La demografía, el factor ambiental que se puso muy importante en los últimos 20 o 30 años. La escasez de materias primarias, que no es exactamente lo mismo. El papel de la mujer en la sociedad, últimamente en la primavera arabe. Hay tantas cosas que se están moviendo y cómo encajarle en un sistema que básicamente, yo le propongo hoy, funciona con esas tres fuerzas. Lo que voy a hacer es ilustrar las tres fuerzas, o ilustrar rápidamente, con algunos datos, algunos, para mí, que me impactan, a mí por lo menos mucho. Y por otro lado, ilustrarlo con la industria de los TIC. Esta industria, ella misma, está impactada por los estores factores. Esto es impresionante, es una parte del cambio. No es el cambio, no es el factor de cambio. Ella también está dentro del cambio y lo asume. Vamos por la globo-mediación. Aunque me encanta este esquema que es muy reciente, 2012, Fundo Monetario Internacional, previsión, la petición solamente de 2012, este puntito ahí, todo esto es real, es la producción de riqueza nacional por las economías avanzadas, nosotros, desde los 80, y la de las economías emergentes. Entonces, en 2012, producimos 50-50, mitad cada parte. Es como un cambio histórico total, es un cambio de equilibrio total de todo. La economía sí, pero el poder, la atractividad, el empleo, es un cambio radical dentro de la economía global. Y nosotros, por lo menos, por supuesto, lo vemos hasta los datos del Fundo Monetario Internacional, lo vemos en algo de los 30 últimos años, porque lo relacionamos con flujos de capital, cambio de política en China, todo este tipo de eventos, ¿no? Pero eso es, quizá, una manera de verlo, es un trabajo fantástico de Madison, que llega, ¿sabes?, en los últimos años. Y lo que se ve en subestatísticas, es que, la escala un poco rara, estoy de acuerdo, hecha por un espejo, con el jefe economista de la estética italiana, pero da igual. Lo de que hizo calcó, aparece esta ola, esta dominancia, ¿no?, de lo que aquí llaman Europa, y sus offsets, offsets, es decir, incluido América y Canadá, son considerados como colonias de Europa, ¿no? En este esquema de pensar, pero que hemos llegado a ser muy ricos, y después hemos, bueno, poco a poco bajado y perdido esta dominancia. Y llegamos hoy, a este punto, donde este equilibrio se está inversando otra vez. 500 años. Nosotros vemos como un tremendo cambio rápido, ¿no? La cosa está mucho tiempo, ya ha salido el iPhone 5, o sea, algo así, ¿no? Pero cuando ves así, te das cuenta, no, no, hay una ola muy lenta, muy larga, se está construyendo poco a poco, y la globalización es dentro de los últimos 30 años aquí. Hemos cogido una oportunidad ahí, y estamos saliendo de ella, y tenemos que como cambiar nuestra postura, ¿no?, y pensar que es nuestro papel, como ciudadano, como España, como Europa, lo que sea. Pero, ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Sabes que el mundo está como, básicamente, Asia, está recuperando su papel histórico? Algo así. Y vamos a verlo de forma bastante práctica dentro de todo. Nada más sobre eso, si no, nunca terminaré. Eso. También es Seriano. Bueno, es Cristóbal Colón de Seriano. Aquí, el doble cruzadito. ¿Por qué doble cruzadito? Pues el cruzadito que conocemos, que es la agricultura, la industria manuflerera, los servicios. ¿Qué son los 30 en Estados Unidos? Es otra hora muy lenta. Lo vemos como algo de hoy. No es de hoy. Es algo que se ha desagudado un siglo ya, ¿sabes? Y es la primera parte del cruzadito, ¿no? Básicamente, porque estos servicios se van a un lado y ya lo podéis adivinar. Eso viene del World Bank, ¿no? Básicamente, nos cruzamos, ¿no? Esta responsabilidad, esta dimisión de trabajo, otra vez entre la post-industria, digamos, ¿no? Nuestros países, ¿no? La economía que dicen avanzadas y la que están industrializando. Y va a ser otra vez Asia. Y eso te cambia la mapa del mundo. Básicamente, lo azul son servicios con estatísticas, en mi opinión, bastante grandes sobre Rusia. Y el resto es industria manuflerera. Es un doble cruzadito entre industrias y servicios y dos partes del mundo en términos geográficos. Es otro mundo que estamos descubriendo, ¿no? Y estamos al final de esta larga ola que quizá dura desde los de 500 y después de los últimos 30 y ahora se nos en el puntito cuando de verdad eso se ocurre. Básicamente, parece muy alejado, pero también no es discurso mío, es de este jefe economista que decía, mira, hay ahora un mundo que produce, un mundo que consume y que se endeuda. Y la que produce, recupera el dinero y presta este dinero a bajo precio a quien se endeuda. ¿Hasta dónde este desequilibrio? O sea, este desequilibrio total en la economía mundial que se ha creado y que tengo que manejar. Es parte del problema. Es como parte de esta visión del mundo y vamos a ver cómo nosotros vamos a poder, no nosotros, nosotros, nosotros como un medio vamos a poder resolver eso. Pero es un cambio radical. ¿Y qué de la TIC como tecnología de ámbito general? GBT, lo siento por el acrónimo, pero más fácil para mí, General Propos Technology. ¿Sabemos alguna cosa sobre esta tecnología? Básicamente, tienen características. Cambian rápidamente. Las TIC cambian rápidamente. El iPhone 5. Se usa en todo el resto de la economía. Están por todas partes. Invaden todo. Hablamos aquí de economía, podríamos hablar también de la vida familiar, de lo que hay, pero bien. Invaden y cambian. Favorecen la innovación complementaria. Es decir, cuando llega la TIC, no es la TIC ella misma que es la innovación, pero cambia también la organización del trabajo, cambia la forma de producir, la forma de vender, y no también el resto de ellos. Y influye muchísimo sobre la productividad, con un tiempo de retraso. Hay que perder un poco de tiempo con la inversión y después recuperarla. Esas son las características bastante documentadas. Y después hay una serie de consecuencias que tenemos más o menos claro. Más o menos claro. Sabemos de forma histórica, porque eso se repite, este tipo de teoría volvió, en teoría cinco veces desde el principio del capitalismo, los dos o tres últimos siglos. Cuando llega una tecnología así, se invierte en infraestructuras. Eso lo hemos visto. Y el broadband, y el cable, y no sé qué, y las antenas. Aparece un nuevo sector tecnológico, en este caso el sector TIC. Aparece de verdad. No existe con esta forma de extensión a refrontarlos. Y crea una serie de nuevas competencias que son necesarias. Pide para nuevas competencias, en particular tecnológicas. Pero no solamente. Lo que es menos claro es que cambia las organizaciones, y todavía no sabemos cómo exactamente. Cambia la geografía de la economía. Y entre otros, hemos visto este crufeito, con el este, con Asia. Es parte de esto. No se mete a Asia, son los griegos. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y las cinco se están moviendo muy rápido. Y llegan a este puntito de 2012, en términos de riqueza nacional. Pero no solamente eso. Lo veremos también. Crea un efecto de concentración y de urbanización. Esa tecnología, la nuestra de hoy, cree este efecto también. Y vamos a tener que manejar eso también. Cómo resolver el problema de la concentración y la urbanización mundial por toda parte. Lo que tiene que ver con eso. Lo que ocurre un poco el tema de death of distance, la distancia muerta. O sea, lo que se ve es concentración, aglomeración. O sea, es un punto biográfico. Crea nuevas desiguales de salario y no hace reglas y leyes. Corrieremos a algunos de estos en un momento. Otra imagen, la última sobre esta parte de cambio, es Carlota Pérez, una venezolana que trabajó con Freeman y que hizo un libro y tiene este esquema que explica cómo funciona, históricamente, en general, cómo se repite en la historia, desde el principio del capitalismo, la llegada de una tecnología del ámbito general. Es bastante simple y así le digo, muy criticado por su uso de datos científicos, etcétera, etcétera. Pero yo pienso es fantástico porque ayuda muchísimo a entender el momento. Y hay dos fases. Una fase de instalación, cuando se instala de verdad la tecnología, y una fase ya de uso, yo diría, de uso productivo. Entre los dos, un periodo de crisis tremendo. Se ve en la economía mundial cinco meses. La misma forma, lo que hemos visto desde el domingo, básicamente. Con una superinversión totalmente loca en algunas partes, ¿sabes?, de la tecnología y también fuera de ella y con colapso total del sistema financiero. Es algo repetido, históricamente, no es nada nuevo. Nosotros vivimos siempre a corto plazo, ¿no?, como es el momento. Pero ella tiene este paso atrás y dice, pero no, eso se repite, es así. Porque aquí estamos en un momento de total ensayo experimental y fallan muchísimas cosas y la gente se cree en cosas que no son reales, etc., etc., y hay que pasar por eso para entrar en eso. Es un mensaje bastante positivo y optimista, pero van a tener el libro fantástico, está aquí. No sé si es de en español, me imagino que sí. Y nada más por eso. Sí, que el siglo, el subión, duraron los 60 años más o menos, básicamente, de dos generaciones. ¿Qué hace falta a dos generaciones para ingerir, y adaptarse a una nueva tecnología de ámbito general y después pasas a otra? Eso es el final de la antigua y eso es la nueva. ¿Y cuál va a ser la nueva? Bueno, no lo sé. Si no estaría aquí, sería rico fuera. Nanotecnología, biotecnología, algo va a pasar aquí. Pero nosotros estamos aquí, obviamente. estamos en este momento de crisis total cuando la tecnología con el resto del contexto societal, o sea, creer un uso de esta tecnología que colapsa todo, donde hay inversiones, son de uruguay, etcétera, etcétera. Ilustración de eso con Astic. Cojo la industria de Astic, telecomplicaciones, computadores, todo eso, y lo he hecho ahí y tengo lo mismo. globalización de la economía que tienen emergentes. Es un esquema sobre la cantidad de centros de investigación que las empresas europeas han puesto fuera de Europa. Va a contrasentido. La teoría dice que eso es una parte estratégica de la empresa, la guardas donde tienes los headquarters, ¿no? Es la oficina principal, ¿no? Dentro de otros, no sé, la contaminación quizá, pero la industria la guardas ahí. La mitad está fuera y la misma cantidad ya en Asia y en Estados Unidos. Es decir, ya eso es una regla diferente, ¿sabes? Ha pasado así. ¿Resultado? Pues, ¿cuánto pesan los TIC en la economía nacional de estos países? Pues en Taiwán 10%, en Tobía 7%, en Japón 7%, en China 6%, en Europa, donde está todo hay 4%. Estos países, incluidos los Estados Unidos todavía, tienen más TIC que nosotros en la economía. No lo pensamos así, nos imaginamos que son totalmente gadgets de supermercado chino. Pero no, 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 no. Eso ya está ocurriendo en otra parte, incluido con nuestra ayuda, porque nosotros desplazamos nuestras empresas ahí. Es globalización, teoria. si miras la I+, es la inversión proporcional al Producto Nacional Bruto, ¿no? Los 3% que buscamos nosotros, y pueden, ¿cuándo se gasta entre 2002 y 2007 para Taiwán, Corea, Japán, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia? Mira dónde está Europa y quién gasta en I+, proporcionalmente a su Producto Nacional Bruto. No somos nosotros, somos los últimos antes de Australia, que es un país con poca industria y tal, la cosa está pasando en otro sitio, sitios como Japón, Japón, Corea, Taiwán. China no está ahí porque las características no las teníamos en este tiempo, ya las tenemos ahora y también está. Otro tipo de duble cruceito otra vez, ¿no? La I+, D y la producción de patentes, eso es Corea, entre 90 y 2007. Eso es el problema. Son cantidades absolutas. China. La diferencia es que Corea empezó después del 90 cambió su sistema cuando China lo cambió después de la crisis de Asia, la crisis financiera en el final de los 90, se no entra y 8 por ahí, ¿no? Y después cambió su sistema político y todo. Es una inversión completa de la lógica, Estamos en un mundo que ha cambiado de enfoque de una forma u otra y Asia tiene un tremendo papel. Podríamos jugar con las estáticas de Brasil, etcétera, y ver un poco cómo se mueve a decir. Pero son los blitz. Hacia ahora mismo es el enfoque, eso es seguro, pero eso va a cambiar también. Prefiermente la serie de economía. Eso, empleo, valor añadido, 99 a 2008, 10 años, Europa, el total, como el empleo se murió después de la crisis de 2000, en el resto de la guerra, cuando se explotó la burbuja inversora en los TIC, básicamente. Y después la recuperación se recupera muy bien. Crea más de un millón de puestos de empleo en Europa en menos de 10 años. Es una entusiasmo súper importante en estos temas también, pero esos son los servicios y eso es la industria manufacturera. aquí, el valor añadido, básicamente el dinero, otra vez, total, los servicios, la industria manufacturera. Estamos de verdad pasando, eso crece, eso va estable o bajando en la misma industria. El mismo, que el curso hay que existir, no lo tengo aquí me parece, pero por supuesto vais a encontrar la manufacturera, ¿dónde? En China, en Taiwán, en Brasil. Lo mismo, sí, espera, creo, no quiero decir nada. Sí, es simplemente en la UE puede ser el mismo, lo más, pienso que es el mismo que antes. Y como tecnología en el ámbito general, pues también, por supuesto, únicamente, es ella, ¿no? Esos son intentos, es muy difícil captar eso en términos de medición, ¿no? Pero hay un montón de intentos sobre la economía alemana que tiene bastante, pues, estatísticas quizás no buenas, pero muy detalladas, ¿no? Y aquí intentamos medir el coste invertido en TIC en cada industria para producir un producto final medio de vida, ¿no? Como en el automóvil, el automóvil medio alemán producido en Alemania vale tanto. ¿Cuándo TIC hay dentro de eso? Y el discurso político decía siempre 30%, porque es mucho, ¿no? 30% el coste del coche sería TIC. Nosotros tenemos un 17%, pero es enorme. Y se nota que entra y su evolución es en todas las industrias. Los TIC son de ámbito general, aparecen poco a poco en todo, 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 y va creciendo poco a poco. Y eso es el empleo, la misma forma, el mismo tipo de ejercicio intentando ver cómo en todas las industrias la gente o son especialistas o por lo menos son, utilizan los TIC a diario de forma experta. Y es otra parte de esta tecnología en ámbito general que cuando vea una crisis sobrevive muy bien, porque esta crisis no tiene tanto que ver con su historia, ¿no? Ella provoca quizá la crisis por mala inversión, pero sobrevive muy bien. Esa crisis de septiembre de la no, de Mancronio, septiembre del 2008, por ahí, no me acuerdo ahora. Y la crisis muy corta que han vivido ellos, esos son los ingresos de semiconductores que es la base, la infraestructura básica para construir los TIC y han subido un tremendo descenso, un tremendo ascenso y se quedan muy rápidos al mismo nivel que antes y siguen creciendo. Sobrevive muy bien a una crisis. Es el mismo pero con la I más D y los ingresos. Como eso cae y como es un rimamos, ¿no? Muy rápido. Sufre muy poco de la crisis, de esta crisis. Los últimos datos todavía no tenemos. Hay que ver, ¿no? Ahora pasó algo en la crisis que también es parte de este cruzadito, ¿no? Es decir, durante la crisis hay ganadores y perdedores. En total parece bien, hace pum, pero hay algunos que hacen pum y otros que hacen pum, ¿sabes? Y básicamente la gente que estaba encargado de Internet es americano. Dijeron muy bien, la gente que estaban manufacturando EFES, dijeron muy bien, los asiáticos. Nosotros estamos un poco en esto, casi, esos son americanos casi totalmente, es decir, Europa perdió en la crisis de 2009, en este unibán muy rápido, la industria se reestructuró totalmente, los americanos se aliaron con los asiáticos, construyeron todo el, toda la serie iPhone, Apple Apps, toda esta parte pertenece en este momento y la industria sobrevió fantásticamente y Europa lo aprendió todo en dos años, ¿sabes? Entonces quedamos con mucha dificultad de ahí pensando qué hacer. Estamos casi bien. Sí, y hay más tendencias, por supuesto, que es simplemente si el jefe me lo permite darle a ver porque es parte también de lo que lleva el momento ahora mismo y también lo que invita a intentar eso va a hacer un poco de relación quizá con la pregunta de San Ismael nos invita a otro indicador. Es como llegas a coger estas cosas, ¿sabes? Eso, las redes, lo de Castells, básicamente, pero es una imagen. Dentro de la industria tics todavía. Estos son como inversiones, es decir, gente que son inventores de dos países diferentes y tienen un patente junto. Se han acordado, han inventado junto algo y el patente pertenece a los dos inventores y esos son sus países. En 95 más o menos parecían así más o menos 80 países millones de inmersiones en los tics 2000 2007. Esta red va complicándose. Aquí hay dos veces más países. Llegamos poco a 150 países y llegamos a cuatro veces más patentes. ¿España también sale o no? Ya busqué y lo encontré. Sale ahí, pero este tipo de topología no hay que enfocarse demasiado donde está el país porque no lo pone necesariamente en el centro por si importante, algo así. Al contrario, lo puedes construir poniendo el país que quieres en el centro para ver lo que pase. y en este centro hay que ser prudente. Yo pienso que va la complicidad y el hecho que sí se puede calcular cosas ahí y básicamente lo que se calcula es 90-2007 dominancia América sobre tres criterios. ¿Con cuántos países trabajo? Trabajo mucho con ellos y tengo dentro de la red mundial un papel súper importante. Es decir, estoy como el intermediario entre otras redes que siempre son importantes también. Y si puede, soy el único intermediario entre estas redes. Y se calcula esto de forma matemática. Y los estadounidios primeros salen cada vez. Pero aquí, si miras los numeritos, ya el lit parece puesto mucho más apretado. Es decir, que ya no tienen la dominancia que tenían, han perdido bastante. Europa lo hace bastante bien. Sigue bastante presente en este tipo de análisis. Miras esta red y intentas calcular hasta que el punto de estas centrales tienes muchos de estas relaciones. Si estas relaciones son densas, es decir, hay mucho dentro, produce mucho. Y si dentro de la red global tienes un papel importante. Pero aquí aparece fácil. Ahí en 90 India y Rusia como intermediarios entre dos mundos probablemente. Rusia es bastante evidente como papel de intermediario casi obviatorio. ¿Y cómo eso cambió? ¿Cómo subieron y China y Corea? Aparecen países poco a poco en este mapa. Es un mapa del mundo muy diferente. que hace mapas de los centros las ciudades importantes del mundo. y en la edad media hizo este mapa donde aparece Sevilla y aparece Sevilla como un banking central. Bueno, sitio financiero de la edad media. Todavía aparece como un año. Y estos ya son edificios hechos por la Universidad Inglesa de hoy o hace cinco o diez años me acuerdo donde casi desaparecen y después en Madrid ya no hay nada. Madrid es una beta city de segundo rango. Pero hablamos de estos centros urbanos donde se aglomeran la financiación, las tecnologías, los servicios y quién tiene qué papel y cómo medir eso. Ellos tienen criterios muy relacionados con el sistema financiero en particular. La organización pública también. Y el resultado es también el cambio de organizaciones. Lo comenté antes. Frank Hofer es como el superespecialista de la transferencia de tecnología se llama Technology Transfer alemán. Y pues eran alemanes que con tecnología alemana enseñaban nuestras empresas alemanes para proteger alemán. Esa es la historia de Frank Hofer. Hace cinco años cambiamos de estrategia al mundo. Tiene 84 centros en el mundo incluido por supuesto por aquí. Han cambiado totalmente la organización porque es un cambio radical institucional. Hay que decidir que la Junta de Andalucía tiene delegaciones en 70 países y es como otra organización totalmente. No es el mismo quién hace qué quién es el encargado de qué. Cambio totalmente. De la misma forma es ARM. ARM es una empresa de los TIC que produce el diseño de los semiconductores. Y 98% de semiconductores mundiales de todo lo que sea un móvil un computador eso 98% están conocidos por ellos. Pero no existen empresas son 3.000 personas en la monetera y todo esto es una red mundial de design virtual. y ellos solamente venden licencias por los derechos para usar un diseño nada más. están una mayor empresa mundial para eso. Obviamente no hay 98% de hipótes de mercado ya. Es una empresa que se inventó hace unos 10-15 años. No existía antes y es virtual. Dos últimas y después paro ya. Vemos esta concentración en lo que en general son ciudades. Aquí todavía el manufacturing es la industria de la high-tech. Aquí la gente que está metida en servicios de alto nivel de conocimiento. Pero básicamente hay este desplazamiento del empleo en favor de este tipo de empleos y eso en ciudades. Ves toda esta evolución muy lenta que deja por ejemplo en Finlandia espacios inmensos vacíos solamente con hijos. Es un problema enorme de sociedad. Los jóvenes tienen diplomas y se van a una ciudad y si pueden en TICS trabajan. Ha sido casi los 25-20 años y costó muchísimo. Y tiene este otro efecto que impresionó a los americanos por una vez es que cuando su Nación Bruto entre 75 y 2008 subió así no es la media no sé con si es millena pero bien la media de los ingresos de los hogares se quedó así y están hablando del TICS y una de las razones una solamente como siempre los TICS una forma de separar algo tipo de super calificado y sin cualificación que es una teoría hay otra que dice no no es super calificado poco calificado no son bien pagados pero están ahí hay más empleo ahí y la clase media que tiene pero básicamente el resultado es este y es un problema social enorme en Estados Unidos que intentan solucionar tienes otras teorías también sobre el capital y el empleo hay muchas teorías pero incluyen también una teoría sobre el efecto de la tecnología misma y cómo afecta el conocimiento a la educación el nivel de educación pues empleo y pues salario y se queda así no quedamos con la última es decir que bien ¿a dónde vamos y con quién? no te crees nada no sabes pero bien estamos en frente de un nuevo equipo mundial parece que sí hay que pensarlo dos veces el G20 la nominación del último jefe ahora de Wordline que ha sido una pelea total hasta la historia de Shroffs Kahn parte de todo eso un rollo sobre poder económico poder político a nivel mundial es interesante no es negativo es un cambio sino que estamos entrando en otra fase y cómo manejamos y qué intentamos entender es parte de la investigación futuro de la industria de manufactura ya lo diré aquí en Europa hay un debate flojo sobre eso en Europa quizás saldrá un poco más ahora que hay como una postura de comisión sobre lo que es que por lo menos en las industrias high-tech necesitamos industria manufacturera el Estado Civil es el programa de Obama básicamente no podemos vivir sin este tipo de industria por razones de empleo por razones de conocimiento por razones de producción de importación por muchas razones no podemos hasta qué punto podemos dejar eso desaparecer con la agricultura quizás podemos es un debate simétrico podemos vivir en economía exclusivamente de servicios nosotros hemos estudiado eso con ARM y 160 otras empresas en Europa que hacían este diseño virtual de semiconductores esto representa 2% si me acuerdo bien del bañón añadido de la industria de semiconductores y piensas puede ser eso nuestra postura estratégica es decir vamos a vivir de un conocimiento puro y más de pura y hacer diseño virtual habrá que vivir del 2% del dinero que se puede sacar de esta industria y algo que ahí nos parece raro por lo menos hay que pensarlo de veces es difícil pensar que se puede ir por ahí totalmente nuevas profesiones por supuesto cosas que se estudian también en el PTS no en mi equipo futura educación del empleo que vamos a empezar a trabajar sobre eso ahora esta cuestión de redistribución de la etiqueta nacional que el juicio de Estados Unidos demuestro mismo aquí en Europa y es esta cuestión de grandes metrópoles este efecto de concentración aglomeración y qué hacer con eso exactamente y eso dentro del marco de estas contrafuerzas como la demografía medioambiental materias primarias había las mujeres que también la mitad de la población es un factor evidente o la primaria ahora no lo sabemos nosotros estamos en eso estamos más en eso o intentamos estar más en eso que una sociedad de información que sería algo como guiado por la cantidad de cables internet que hay ahí en una zona o sea intentamos más coger eso muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.